Todos los viernes y trajo compañía. Hoy se adelantó, vino el jueves. Sandra Espada, Sandra, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, viniste con alumnos de la Escuela 6426, chicos. Bienvenidos a la radio, ¿cómo están? Bien. Bueno, con buenas actividades. Lindo que las instituciones escolares se ocupen de tareas extraescolares que hagan también el avance en el estudio y muchísimas cosas. El desarrollo de los chicos, ¿no? Porque trabajábamos, a ver, el proyecto fue iniciado a principios de año. A ver, ¿quieren contarlo ustedes? ¿Quién lo va a contar? A ver, ¿quién lo va a contar, chicos? Empieza. ¿Nombre? A ver, ¿quién empieza? Yo me llamo Ana Norro. Sí. Y contanos acerca del... Estuvimos trabajando en los árboles en mi barrio. Plantamos árboles en la vereda de la escuela y en frente. Y en mi barrio, va, por toda la manzana. Cuando los veían los vecinos, chicos, que iban plantando ustedes los árboles y demás, ¿qué les decían? ¿Qué les comentaban? ¿Tuvieron contacto con alguno de los vecinos? Sí. ¿Qué decían? Mi abuela, cuando pasó mi bicicleta, dijo que qué lindas plantas que plantemos nosotros. Ajá. Y que le gustaban mucho. Sí. ¿Y algún comentario más de algún otro vecino que les gustó? Sí, fueron algunos vecinos a colaborar. Un chico que viene a la noche también. Sí. Ah, ¿sí? Y también la actividad en el día que colocamos las plantas, que fueron 16 plantas, que la donaron a través de la... fue una gestión que realizamos a través del vivero provincial, que son 8 plantas de pezuñas de vaca y 8 lapachos. Así que, bueno, también lo compartimos a la actividad con la Escuela 2092, que fueron ese día y nos ayudaron a colocar los protectores a los árboles. Porque una característica del barrio es que a veces andan animales sueltos y entonces teníamos que colocarles algunos protectores para que no las rompieran, ¿no? Claro. Pero, bueno, ¿y por qué colocamos esas plantas? Nosotros trabajamos en la importancia del arbolado. ¿Por qué es importante tener plantas en el barrio? O en las veredas, chicos. ¿Eh? Para que haya un poco más de color en la escuela, en el barrio. Bien. Y también fuimos a dar vuelta, fuimos a ver por el barrio plantas. Le sacamos fotos y... Había muchas especies, había pocas. Según ustedes, chicos, ¿qué les parece? ¿Habían pocas o muchas plantas en el barrio? Muchas plantas. Muchas. Sí, sí, eso está bueno. Pero faltan, digamos. Y la importancia es porque, en el caso de tormentas... Protegen las casas. Protegen las casas. Nos dan, aparte, la temperatura, muy bien, absorben humedad. Así que, bueno, y ahora nos vamos al consejo porque el proyecto fue declarado, va a ser declarado de interés comunitario. Qué importante, chicos, que el Consejo Deliberante también se ocupe de esto, de que hable de las actividades de ustedes, de que se interese la parte política de lo que pueden llegar a ser los chicos. Porque, además, imagino, no solo fue el hecho de ir con el señor Sandra a plantar estas especies de árboles, sino también qué van aprendiendo ustedes acerca de esto y eso les sirve y mucho, imagino, ¿no? Sí. Bien. Así que, bueno, felicitaciones. ¿Les gustó hacer esta actividad, chicos? Sí. ¿Tienen pensado seguir con esto? Sí. ¿Sí? ¿Qué actividad tenemos prevista? A ver, ¿qué es lo que nos gustaría que no tenemos en el barrio? ¿Qué no hay, chicos? Una plazoleta. Una plaza. Es verdad. No hay plaza en el barrio. No tenemos en el barrio plaza. Así que, bueno, vamos a ver si de acá hay más. Ellos están en sexto grado. El año que viene nos quedaría esa actividad para el barrio. Así que, bueno, y además, ¿qué venimos a invitar? ¿Qué van a hacer, chicos, mañana? ¿Qué pasa mañana? Vamos a hacer un festival. Un festival. Un festival hay mañana. ¿A partir de qué hora? De las 8 y media hasta las 12 y media. De la noche. 20, 30. Hasta las 12, más o menos, de la noche. ¿Quiénes actúan? A ver, cuéntenos un poquito. A ver si alguno se acuerda. ¿Quién va? Vamos a cantar o no. ¿A cantar? ¿Sí? Vamos a bailar. Sesto canta, baila y también hacemos tipo un trabajo con las colchonetas. Yo. Muy bien. Bien. ¿Y qué más? Y después va a actuar Huella Trunca y Alejandro Barilo. Que es un joven de la localidad de Venado Tuerto. Que es el esposo de nuestra maestra de música. De la maestra de música que está en la escuela. Así que él toca el charango. Así que, bueno, todo esto mañana. Va a haber servicio de cantina. La entrada es gratis. Así que nosotros queremos invitar a toda la comunidad. El fin también es recaudar fondos para nuestra escuela. Que a veces tenemos tantas necesidades. Así que, bueno. ¿Qué es lo que falta, Sandra, en la escuela? ¿Qué falta? Estamos pintando. ¿La prioridad? Yo creo que una prioridad es arreglar. Se están colocando ventiladores en el patio de la escuela. Se ha pintado el patio de la escuela. Ahora se está pintando el frente. Una prioridad es arreglar los baños. Bien. Este, bueno, pero es una escuela grande y que hay que mantenerla, digamos. Así que, este... Una escuela muy linda. Muy linda la escuela. Muy bien. Este, y también nosotros como que tenemos, a ver, a veces para movilizarnos necesitamos recursos como para, este, a veces llegar hasta el centro. Lo tenemos que hacer o en remises o en traffic. Porque estamos muy lejos. Y ese recurso lo tenemos que sacar, ¿no? Juntar. Así que, este, bueno. Por ejemplo, digamos. Es algo para lo cual necesitamos, este, a veces dinero. Así que, bueno. Chicos, ¿conocen el Consejo Deliberante donde van a ir? No. ¿Sí? ¿Vos sí? Yo sí. Bueno, ahí van a conocer a los concejales. ¿En la municipalidad vieja o no? Claro, se le dice así, ¿sí? Es el centro cultural y al lado está el Consejo Deliberante. Allá van a conocer seguramente a los concejales, los representantes nuestros, los que se eligen a través del voto. Ustedes todavía no votan, no les falta mucho tampoco. Pero, bueno, allí van a estar entonces con los concejales. Espero que disfruten del momento, que conozcan a los políticos rupinenses, que se vayan enterando un poco de esto porque también es buena la iniciativa de los jóvenes en todo este ámbito. Más allá de que se trate de una cuestión extracurricular que no tiene que ver con la escuela. Exacto, la verdad que no la esperábamos, pero nos llamaron y nos pareció más que interesante. Que esté todo el grupo allí. Y gracias por visitarnos. Me parece que alguno ha venido ya a la radio. Sí, yo. ¿Vos lo viste? Yo me acuerdo. Ah, el año pasado estuvimos. Mateo habló también. Vos también, sí me acuerdo. Sí, hablaron algunos. Así que a los que no vinieron. Bueno, un valor interesante. Yo creo que yo vuelvo a recalcar el valor interesante de que muchos de ellos son hijos de jóvenes que fueron alumnos nuestros en la escuela. Así que bueno, el papá de Mateo, la mamá, el papá. Así que bueno, eso también tiene un valor interesante. Bueno chicos, sigan con esto, ¿eh? Bueno. Sigan con el tema de las plantas. Es importante también allí en su barrio y se pueden extender esta actividad para el resto de la población, es muy bueno. Así que felicitaciones, que mañana vaya mucha gente a la escuela y espero que bailen mucho con Huella Trunca también. Ah, sí, esperemos. Muchas gracias a ustedes. Gracias chicos. Y también queremos agradecer a todos. Huella Trunca también. Huella Trunca que actúa gratis para todas las actividades en las instituciones escolares. Ayer estuvieron en el festejo del Día de la Familia del Jardín 320 en el Club Matienzo. Y fueron de forma gratis. En el 50, en el Colegio Superior 50 también ha estado. Así que bueno, queremos agradecer eso y también agradecer a toda la comunidad porque nuestra escuela recibe muchos aportes de nuestra comunidad de distintas formas. Sandra, perdón. ¿Quién te acompañó? Ah, me acompañaron. Daniela Barito, que es la docente de sexto grado. Nuevita este año porque viene desde Tarragona. Ella anteriormente estuvo realizando su trabajo ahí en Tarragona. Una gran docente. Estamos muy contentos de tenerla. Y Marisabel Páez, que trabaja ayudante de cocina. Y que siempre nos acompaña y le agradecemos muchísimo. Porque también estuvimos en la escuela de Tarragona pasando una jornada hermosísima en la escuela de Tarragona, que elaboramos dulces, sembramos calabazas y comimos unas ricas hamburguesas. Ahí está. Hoy también vamos a comer. Vamos a tomar un rico helado. Me parece que quiero volver a la escuela. Bueno chicos, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.